¿Estás viendo? UACJTV UACJTV presenta Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de énfasis. Saludamos a quienes nos están viendo a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez El Paso. Quédense con nosotros, vamos a comenzar la emisión del día de hoy. Vamos a hablar sobre el eclipse que se estará viviendo este 21 de agosto. Bien, este 21 de agosto será un día distinto, sobre todo en América del Norte, donde se vivirá un eclipse en Estados Unidos, en muchas ciudades, un eclipse total de sol. En nuestro país será solamente en la zona norte un eclipse parcial y donde en Ciudad Juárez tendremos hasta el 49% que este eclipse estará pasando aquí por la región. Y pues para platicar sobre esto, para entender un poco más estos fenómenos del universo, están con nosotros el día de hoy. Hoy le damos la bienvenida a la doctora Liliana Altamirano Débora. Ella es docente de la UACJ, doctorada en Ciencias en Astrofísica. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y está César Alan Franco. Él está en tercer semestre de Ingeniería Física y pertenece al Club de Astronomía de Ciudad Juárez. Bienvenido, César. Pues gracias que están aquí con nosotros. Qué bueno que vinieron para poder entender un poquito más este fenómeno aquí en la comunidad. Porque en México, pues esta será la zona como más impactada, por así decirlo. Pero pues siempre hay muchas situaciones alrededor de un eclipse. Háblenos un poco sobre esto, doctora. ¿Qué es un eclipse? ¿Qué será este eclipse que estaremos viviendo este 21 de agosto? Pues mira, básicamente lo que pasa es que la luna se interpone entre el sol y la tierra y lo que vemos es la luz del sol a través de la luna, ¿no? Este, pues lo más recomendable, lo primero es que no se puede observar directamente al sol. Este, para eso necesitamos filtros, algún tipo de instrumento para poderlo ver, no directamente. Este, aquí cuento con uno, si lo pueden ver. Claro, este, fíjense, este, lo trae la doctora de 1991, cuando fue un eclipse que cruzó la República Mexicana, ¿verdad? Baja California y, pues los estados del centro del país y se entregaron estos visores. Exactamente, son, ya son propiedad de historia. Sí, y estos, ahora se recomienda, bueno, aunque no va a ser un eclipse total de sol en la frontera, estamos hablando que hay que mantener los cuidados. Sí, siempre, aunque sea nada más parcial o total, siempre hay que tener cuidado. De hecho, hasta los mismos filtros son usos recomendados a cada uno, ¿no? Uno está dispuesto, está expuesto a la luz solar, que es, pues, te queda ciego. Entonces, ya sea hasta de un 20, hasta al 100% de totalidad, pues se recomienda usar un tipo de protección. Claro, ahora vamos a reforzar un poco más adelante sobre las medidas de protección en este eclipse que vivíamos en la frontera. Pero, pues, siempre el hombre ha buscado entender su realidad, entender el universo, cómo es que estos, el universo, somos parte de este universo, cómo es que vamos entendiendo o vamos buscando entender estos fenómenos. César, háblanos, ¿desde cuándo a ti te interesa, ahora que estás en el Club de Astronomía de la UACJ, este mundo? ¿Desde cuándo te empezaste a inquietar a buscar esta información? Pues, mi economía comenzó desde muy joven, desde más o menos tenía como 5 o 6 años. Me acuerdo yo, mi abuelo me despertaba muy temprano para salir a ver el lucero, o me enseñaba nombres de constelación muy a su estilo, ¿no? Ahí comenzó, durante un tiempo no leí mucho seguimiento, pero ya una vez estando a la preparatoria y entrando a la universidad, me di cuenta de la existencia del Club de Astronomía, y pues ahí fue donde volvió a comenzar, mi interés, y donde pues me metí un poco más brillante. Yo recuerdo, maestra, algunos docentes, en la primaria, en la segunda, nos mandaban a contar las estrellas, ¿verdad? Y entonces, a veces salíamos a aquellos que tuvimos la oportunidad de estar en esos cielos estrellados, muy bonitos, antes de que llegara toda esta cuestión del esboca a las ciudades. Era interesante, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Mira, la astronomía como tal, pues es muy viejita, ¿no? Bueno, muy antigua, desde tiempos muchos muy antepasados de que se estudiaban las estrellas, pero actualmente pues es una de las, digamos, una de las ciencias más modernas, más que estamos investigando actualmente, todavía no se sabe muchas cosas, y con telescopios más potentes, con instrumentos mejores, pueden tener más cuidado, más conocimiento sobre eso. Y pues, como dices, pues todos desde niños estamos viendo las estrellas, ¿no? De hecho, se hacían mapas así mirándose hacia el cielo y pues se contaban, ¿no? Pero ahora, pues ya con telescopios ya, muy diferente. Claro, y sobre todo ahora que este eclipse estará cruzando Estados Unidos, y bueno, que tendrá un impacto, ahora observamos que, pues es un fenómeno que no se ve desde hace 70 años en este país, y que está, pues, teniendo la atención de los científicos. En ese sentido, ¿qué es lo que te llama la atención, Alan, de este fenómeno que se estará viendo en América del Norte? Pues, bueno, los eclipses solares son muy comunes, pero no siempre los podemos ver. Cuando hay un eclipse solar total, aproximadamente el 0.05% del planeta es cubierto por la sombra. Entonces, el tener la oportunidad de tener uno aquí tan cerca, pues es una oportunidad que uno no se puede perder. Entonces, es uno de esos eventos que te puede llegar a tocar una vez en la vida o cosas así. Entonces, el interés principal es no perderse ese evento que puede ser único. Tuvimos uno aquí en la región en el 2014, doctora. Sí. Y sí, en verdad pudiera parecer, a veces, pasar desapercibido por la sociedad, porque a veces, pues, el trabajo, el ajetreo diario, y si no se tomas en cuenta, pues, ese momento, pasa como un día más. Sí. Sí, usualmente, pues, tenemos más eclipses parciales, pero este, como dijo ya César, pues, es muy poco, menos usual lo que ocurre. Entonces, hay que aprovecharlos, porque ya quién sabe cuándo nos vaya a tocar otra vez. Claro. Cuando hablamos de esto, doctora, ¿en qué momento usted comienza, pues, a introducirse en el estudio de estos fenómenos, en el entendimiento, y, pues, llegar a lograr un doctorado en ciencias en astrofísica? Uy, pues, es una pregunta que me remonta igual que César. Desde chiquita tenía ese interés sobre la astronomía. Al igual que César, también tuve alguien que influyó en mí. En este caso, pues, fue mi papá. Mi papá me regaló unos binoculares y veíamos, este, le decían en ese entonces, bueno, en ese entonces a mí me decían que eran los tres reyes magos, pero era Orión, el cinturón de Orión. Entonces, desde ahí fue donde nació, este, pues, mi interés sobre la astronomía. Y más sobre todo de que, ¿qué hay atrás de esos tres puntitos, no? ¿Qué había más allá? Y, pues, con eso surge mi interés en la astronomía. Y, ¿qué más descubres desde este universo tan infinito y que todavía el ser humano, pues, seguimos buscando entender, ¿qué es lo que más te apasiona de todo esto? Pues, mira, para mí, de tan vasto que es el universo, pues, a mí me llama mucho la atención los agujeros negros en las galaxias, que tanta, todas las galaxias se supone que tienen, bueno, no se supone, se cree que tienen un agujero negro. No todas, las pequeñas, las más pequeñas todavía no se encuentra evidencia, pero las galaxias más o menos intermedias, como la nuestra, se encuentran que hay agujeros negros. Entonces, ese es más o menos mi campo de interés. Claro, y además hay una fascinación de nosotros cuando nos llegan estas fotografías o videos de las ondas que mandan la NASA o otras instancias astronómicas del mundo y que nos presentan algunas ideas de cómo sería la superficie de la Luna o Marte. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención ahora que podemos tener a veces esas imágenes, César? Pues, sobre todo la astrofotografía, o sea, el que te digan cómo es una cosa, pues, está ahí, pero si ya ves tú una imagen y dices tú, oh, pues, se distinguen los detalles en el relieve de la Luna o puedes ver una fotografía del sol en la que alcanzas a ver manchas solares o algo así, ya te hace pensar así, pues, pensar que la Tierra puede caer dentro de una de esas manchas solares te da una idea de lo grande que es el universo. Es lo que más así como me interesa, me apasiona, me hace pensar en ello, pues. Yo recuerdo al maestro Héctor Noriega, nuestro maestro de Ciencias de la Tierra, había una materia, no sé si ahora se ve una materia así en la preparatoria, en Ciencias de la Tierra, y recuerdo que nos colocaba, salíamos de la clase y nos decía, véngase, vamos a esta parte de la preparatoria, anterior preparatoria del chamisal, y caminábamos hacia una parte de arriba de la preparatoria y decían, tomen la piedra más pequeña que encuentren, ¿no? Entonces, la poníamos en nuestra mano y decía, bueno, pues imagínese usted que eso, y más pequeño es nuestro planeta y nuestro existir en el universo, ¿no? Y entonces él hacía siempre esa situación de decir, bueno, pues, si usted tiene algún problema, alguna dificultad, imagínese qué representa su problema, su dificultad en relación al vasto universo en el que estamos, ¿no? Y era interesante, ¿no? Cómo los maestros pedagógicamente van planteándonos estas ideas de entender el universo. ¿De qué manera lo hace usted, maestra? Pues yo invitándolos a participar en estos eventos que no se queden nada más en el salón de clase, ¿no? Que todo lo que aprendan lo experimenten, buscar más allá del salón. De todo lo que aprendan no nada más se quede en el cuaderno o en la mente, uno muchas veces cursa una materia y lo que quiere es pasarla. Entonces, lo más importante es que uno aprenda y uno pueda, pues, pueda ejercerlo, ¿no? Pueda aplicarlo en algo de la vida, algo de, no sé, en la carrera o en todo lo demás. Claro. Desde el Club de Astronomía de la UACJ, precisamente es esa que está fundada desde el 2006. ¿Qué has observado? Tú estás en tercer semestre apenas, pero te integras a este club y ¿qué es lo que encuentras en él que te llama la atención? Actividades de todo tipo. Hay veces que hay, tenemos el viernes de películas en el que proyectamos películas relacionadas al espacio. Hacemos observaciones, hemos hecho viajes fuera de la ciudad para hacer observaciones acá más suaves. El equipo, sobre todo, tenemos bastante equipo y muy bueno, entonces ya te imaginarás tú la calidad de las imágenes que vemos a través de los telescopios, pues, se ve genial, lo ves clarito, te sientes tú ahí, todo ese tipo de cosas. Y el compañerismo, somos un grupo chiquito, pero somos unidos y pues es lo que más le veo yo ahí al club, lo que más me ha llamado. ¿Por qué ya no observamos tanto al cielo, doctora? Observamos más el celular ahora, creo. Sí, fíjate, también eso es importante, nadie sabe o nadie lo toma en cuenta que las cámaras que vienen en los celulares fueron gracias a la astronomía, fueron gracias a estos telescopios que querían captar imágenes más precisas y esas son las que traemos en los celulares. Si no fuera por la astronomía, pues, muchos no estaríamos ahí viendo fotos en el país. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y regresamos para platicar y dar más pormenores sobre cómo podemos tomar algunas medidas precautorias, cómo podemos entender este fenómeno que quizás no pasará en nuestra ciudad de una manera total, sino parcial, y qué enseñanza podemos encontrar de él para entender el universo. Amigos, regresamos, estamos hablando del eclipse que se estará viviendo el próximo 21 de agosto. Hacemos una pausa y regresamos. ¡Gracias! Desde la ciudad de Cantera y Plata, El Sistema Zacatecano de Radio y Televisión felicita a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez TV por su quinto aniversario. Estamos convencidos que la calidad humana seguirá siendo la columna vertebral para este medio de comunicación, de contenidos educativos, culturales, incluyente y alternos, con servicio a la comunidad, comprometidos con la sociedad. ¡Felicidades! El Instituto Jutepequense de Radio y Televisión envía una calurosa felicitación a UACJ TV 44.3, Canal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por cumplir cinco años de haber iniciado transmisiones, cumpliendo siempre con el compromiso de informar, educar y entretener a través de contenidos de gran calidad. De parte de todos los que aquí elaboramos, ¡Felicidades! En su comunidad, nuestro reconocimiento y apoyo. Amigos, regresamos, estamos hablando sobre el eclipse parcial de sol que se estará viviendo aquí en la frontera y bueno, pues vamos a ser privilegiados porque será una de las ciudades del país donde pues estará un porcentaje más alto, donde se podrá apreciar este eclipse. Están con nosotros el día de hoy pues la doctora Liliana Altamirano y César Alan Franco, él es del Club de Astronomía y bueno, pues doctora, sí, vamos a estar privilegiados en relación a otras partes del país. Sí, claro que sí, la zona norte pues entre más norte estemos o cerca de la zona donde va a pasar, que será en este caso el eclipse total de las costas de Estados Unidos, de costa a costa, pues nos va a convenir justo en esta posición que estamos, será como el 50% y otras zonas máximas en México serán 51, 52, así que no hay mucha diferencia, por lo que pues les recomiendo mucho observarlo. Claro, y esto será en Baja California, en Sonora, en Chihuahua, en Nuevo León, donde tendremos esta posibilidad de observarlo de esta manera. Y bueno, alrededor de los eclipses siempre hay muchos mitos. ¿Cuáles te sabes, César, de estos mitos no comprobados científicamente que la sociedad a veces plantea ahí? Pues creo yo que el más clásico de todos es el ponerse un listón rojo o ponerse un segurito en el vientre para que no se les vaya a eclipsar el niño a las mujeres embarazadas. Pero pues como tú dijiste, sin ningún fundamento no están comprobados de ninguna manera. Claro, les decía que yo que en Italia durante los eclipses se dice que hay que plantar las flores porque después salen más bonitas. Puede ser una buena actividad, ¿no? Y pues al final de cuentas es interesante cómo entender este fenómeno, maestra, cómo saber que estamos en un universo tan grande que pasan estos fenómenos. ¿Cómo entenderlo de manera de cómo estamos tan pequeños y todo esto pasa? Bueno, hace poquito también pasó un tránsito de Venus, no sé si alguien lo observó, no sé si observaron aquí en Ciudad Juárez. Ese también estuvo muy interesante, no se veía hace mucho. Bueno, pasó Venus enfrente del Sol y se vio cómo era la manchita, ¿no? Cómo se veía Venus en el Sol. Entonces, es una de las cosas más interesantes que nosotros, como en la posición que estamos, pues podemos observarlo, ¿no? Somos privilegiados como ya muchos, yo creo que ya conocen la zona habitable de este sistema solar que nos sugiere que haya vida, ¿no? Claro, y ahí estamos viendo más o menos de qué manera se trazará este eclipse en la zona central de los Estados Unidos, de costa a costa, en qué lugares será, pues, el momento, punto, culmen, en Ciudad Juárez será, doctora, en qué horario será, por así decirlo, la disminución un poco, quizás a veces notable o no, del Sol en nuestra ciudad. Mira, el máximo ocurre a las 10.50, en donde el total, bueno, la parcialidad será 50%. A partir de eso, pues, yo creo que muy cerca como de 10.50, a lo mejor ya se va a empezar a ver que ya esté muy cerca, ¿no? De ese porcentaje. Claro, estamos hablando como al 10.40, 10.50, que esté como el máximo, pues, en nuestra zona. Sí. Ok, muy bien. La Sociedad Astronómica de Ciudad Juárez, también la Sociedad Estudiantil de Ciencia Espacial y la Sociedad Astronómica de Ciudad Juárez estarán instalando, pues, sus equipos en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Háblanos sobre esto, César, ¿dónde van a estar ubicados y cuál es la invitación para la comunidad universitaria y la comunidad en general que desee participar? Pues, sí, vamos a estar ahí instalados enfrente del edificio L, en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Vamos a tener telescopios, binoculares y otros métodos seguros para observar al sol, métodos de proyección y, pues, sí, pues, es la invitación al público en general, quien quiera asistir y, pues, no perderse este evento, están invitados por el Club de Astronomía de la OACJ. ¿Qué diferencia hay, precisamente, de los telescopios? ¿Podemos, van a poder observarlos? Este, y en la casa, ¿qué se puede hacer? Porque me imagino que estarán en escuelas todas, ya en escuela, en clases regulares y quizás algunos maestros quieran aprovechar para que los niños vean este fenómeno. ¿Qué sí se puede hacer, doctora? ¿Y qué no se puede hacer? Mira, eso de la radiografía no se puede hacer, definitivamente, ese todavía, bueno, te puede dañar el ojo. Cualquier, se llama filtro de soldador número 14. Ese es el más recomendado si ustedes van a una ferretería, a lo mejor en el Home Depot pueden encontrar uno de esos, es una cosita negra así, y con ese pueden observar directamente el sol sin ningún problema. Bueno, obviamente, con poquito tiempo, ¿no? El filtro número 14. De soldador. Correcto. Sí, también nos comentabas de que podemos hacer una incisión circular en un papel y, este, cortarlo y que se proyecte la sombra. Sí, se puede poner un papel o un cartoncillo en el sol, igual no lo traten de ver directamente ustedes, sino el papel que cubre la mayoría del sol. Entonces, le hacen una incisión circular, como mencionas, y hacen pasar la luz a través del cartoncillo. Y, en sí, lo que están viendo en la televisión es la sombra que está proyectada en el eclipse. Claro. Para otras recomendaciones, César, que quieras comentarle a nuestros amigos que también nos escuchan a través de la radio. Bueno, pues, no, no, no se intente ver el sol directamente, o sea, nunca, ni siquiera. Ahorita porque es eclipse, pero tampoco en cualquier otro día no se ve directa, perdón, directamente. Este, si no cuentan con el vidrio de soldador o con alguno de estos otros métodos seguros, acérquense a su club de astronomía local, ahí con nosotros van a encontrar el equipo adecuado y busquen a personas que sepan de eso para evitar riesgos a su persona. Claro que sí. Recuerden, será en el edificio L, para que ustedes busquen este edificio ahí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología y de una manera segura quizás puedan pasar un momento interesante, a lo mejor acercarse por primera vez a un telescopio, ¿verdad? Hay muchas personas que quizás desconocen todo esto. Y, bueno, hace poco hubo un evento muy interesante donde Ciudad Juárez se encontró ahí en las dunas un espacio para que todos los que tuvieran telescopios participaran. Así es, sí, fue el evento de la elección más grande de astronomía. Este, el Club de Astronomía, la Sociedad Astronómica Juarense participamos en ese evento, rompimos el récord en esa vez y, pues, fue un momento muy agradable. Así, igual para cualquier otro evento que ustedes vean relacionado con la astronomía, pues, se les invita a que acudan. Así es, pues, estamos entonces compartiéndoles a ustedes esta información para que estemos atentos. ¿Y cuándo tendremos otro eclipse ahora quizás un poquito más y que impacte más en la República Mexicana, doctora? Pues, miren, en el 2071 será un eclipse total para que salgan... No, maestra, falta mucho tiempo. ...para que salgan ahorita a verlo. Tendremos otro parcial en el 2024. Ese sí, pues, vamos a ver un poquito menos, pero aprovechen ahorita que está, pues, este eclipse no va a ocurrir dentro hasta mucho tiempo, entonces... ¿2071? ¿2071? ¿71? No, no, pues ya no, yo creo que lo veremos desde muy cercano a las estrellas. Estaremos muy, muy cerquitos. Mira, por ejemplo, este ejemplo, si me lo detienen ahí, de poner varios, varios lentes de sol, esto es un grave error. Sí. Sí, a nuestros amigos que nos escuchan, estamos viendo una fotografía donde una persona está teniendo, pues, diferentes empalmados, varios lentes de sol, y esto no es permitido. Igual le va a dañar en la vista. César, ¿cómo ves? Esto lo hiciste de pequeño, las travesuras. Sí, ya, 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 ya con el tiempo uno aprende que eso no sea así, pues, ahora ya, a causa de eso no trae lentes, ¿no? Bien, pues, entonces, estamos nosotros, pues, compartiéndoles esta información. Será, sí, un eclipse parcial de sol en nuestra ciudad, pero, pues, es interesante conocer sobre este fenómeno. Algunas escuelas en Estados Unidos están repartiendo muchos de estos visores, ¿verdad? Ni tampoco lo vayan a hacer con estos de tercera dimensión que a veces se nos quedan en las bolsas, ¿verdad?, de los cines. No, tampoco esos. Ok, fíjense, los mayas relacionaban estos eventos con el inicio de algo malo como guerras o desastres, pero, bueno, pues, nosotros nos vamos a quedar mejor con esta idea italiana, ¿no?, de que plantemos flores para que nazcan más bonitas. Sí, pues, César, muchas gracias por acompañarnos, César Franco. ¿Dónde pueden encontrar información de la sociedad, del Club Astronomía de la UACJ? Nos encuentran en Facebook, hay un grupo ahí, búsquenos como Astronomía UACJ, también un perfil ahí nos pueden agregar y, pues, cualquier información de otros eventos, ahí es donde la van a encontrar. ¿Qué recomendaciones les das a los niños, a los jóvenes, para acercarse al mundo del universo? Que comiencen, que comiencen a ver hacia arriba, a contar estrellas, así como, como decías tú, que comiencen a contar estrellas y que, pues, que no le pierdan la curiosidad al mundo. Muy bien, pues, doctora Liliana Altamirano, muchas gracias, algo que quiera usted recomendar aquí a nuestra región fronteriza, ¿cuál es el paso? Pues, miren, acérquense, no tengan miedo, este, los eventos astronómicos son muy dados a que, uy, algo va a pasar de extraterrestres o de miedo, no pasa nada de eso, por favor, salgan a los eventos, a las pláticas, a los museos, a eventos como este que son públicos, son las escuelas o, bueno, en este caso la UACJ abre sus puertas para que todos entren, usted nada más venga, tienen que decir, pues, vamos al evento. Dice un compañero que él quiere ir a Roswell, no sé, Gilberto, sí, ¿verdad? ¿Quieres ver ahí el UFO? ¿Verdad? Bueno, pues, que se nos dé esto, ¿verdad? A lo mejor hay una, hay algo ahí que no haya sido mostrado al público. Bueno, pues, estamos atentos de este fenómeno y, pues, seguramente si alguien quiere aprovechar este fenómeno para escribir un poema, pues, también es interesante. Sí, también te quería mencionar que también la Universidad Tecnológica tiene ahí, va a tener la sede también, pues, vamos a ser nosotros la UACJ, vamos a estar los, bueno, los de astronomía y los de la sociedad espacial, pero en la UTCJ va a ser la sociedad astronómica juarense. Ah, pues, entonces, en aquella parte de la ciudad, estén atentos, ¿verdad? Toda esta zona también, pues, acérquense a la UTCJ y, bueno, también estaremos luego al pendiente de un evento que van a tener en la universidad en el mes de octubre, doctora. Sí, va a ocurrir la Semana del Espacio, entonces van a haber eventos simultáneos o va a haber eventos para niños y para público en general. También un evento en martes, bueno, vamos a finalizar la Semana del Espacio con una plática en la UACJ. También queremos que sea abierta el público, así que vamos a ver. Ya les estaremos informando de ese evento para la Semana Espacial para el mes de octubre. Mientras tanto, bueno, pues, les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes por vernos y escucharnos, así es que estemos atentos este próximo 21 de agosto en este eclipse parcial de sol que estaremos viviendo en la región. En nombre de todo el equipo, muchas gracias. Continúen aquí en UACJ TV. ¡Gracias! ¡Gracias!